¡A seguir bailando caballero! ¡A los grandes amigos de Acatepec! ¡Amigos de Xochitlipa! ¡A través de la XSY 930! ¡Huecutla de Reyes Hidalgo! ¡Uy! 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 ¡Ánimo Manolín! ¡Ánimo Manolín! ¡Bailando sabroso! ¡Allá para el ingeniero! ¡No te me duermas! ¡No te me duermas! ¡Santo mejorarroso! ¡No te me duermas! ¡Uy LUSIKA! Y ahora sí, gombia, gombia sabrosa Mi negra ven a bailar al ritmo de este conjunto Es veneno musical, y ahora le toca con gusto Es veneno musical, y ahora le toca con gusto Qué bien que toca veneno musical Qué bien que goza veneno musical Que bien que toca veneno musical Tienen que gozar, tener un cigarro Cuando suena el acordeón Se me enchina hasta la piel Cuando suena el acordeón Se me enchina hasta la piel Se me alegra el corazón Cuando oigo el bajo también Se me alegra el corazón Cuando oigo el bajo también Que bien que toca veneno musical Que bien que goza veneno musical Que bien que toca veneno musical Que bien que goza veneno musical Ay esa, esa Y hasta Barrio Abajo con la talma los saludos Y negra sigue bailando al ritmo de este compás Y negra sigue bailando al ritmo de este compás El grupo la hace tocando Sin alegre y sin igual El grupo la hace tocando Con alegre y sin igual Que bien que toca veneno musical Que bien que goza veneno musical Que bien que toca veneno musical Que bien que goza veneno musical Que bien que toco veneno musical Y negra sigue bailando al ritmo de este compás Y negra sigue bailando al ritmo de este compás Y negra sigue bailando al ritmo de este compás La familia Telles Alvarado 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 La familia Telles Alvarado